¿Cómo les va? Bienvenidos en el lugar donde estés en este momento. Te doy un abrazo muy grande y muchas gracias por acompañarnos nuevamente en mi canal de YouTube. Mi nombre es Daniel Colombo, soy coach ejecutivo, conferencista, autor de 29 libros que los encontrás en Amazon.com. Hoy te quiero traer unos consejos para que aprendas a negociar mejor. ¿Cómo les va a negociar mejor? Nosotros todo el día estamos negociando cosas, permanentemente, tanto en el ámbito personal como en el ámbito del trabajo. Con nuestros amigos, con nuestras relaciones, estamos negociando con las parejas cuando de pronto tenemos diferencias de trabajo o el otro no comprende muy bien porque yo me quedo hasta altas horas trabajando. Entonces hoy te voy a traer distintos tipos de negociación para que puedas lograr prácticamente todo lo que quieras. Y te diría que uno muy probable es que logres ese aumento de sueldo que estás buscando desde hace tanto tiempo. ¿Qué es una negociación? Una negociación no es solamente dos personas enfrentadas, sino te diría que es cuando dos o más personas se sientan para afrontar una situación. Esto es muy diferente a pensar una negociación en términos de enfrentamiento, de pelea, de lucha. Aunque por supuesto, ya lo vamos a ver más adelante, muchas veces se da de esta manera. Ahora, una negociación en sí es manejar un arte, un arte de negociar, el abrir posibilidades. ¿Posibilidades para qué? Para que todas las partes involucradas se queden lo más satisfechas posibles. ¿Se puede lograr esto? ¿Siempre lo podemos alcanzar para que todos se queden contentos con el resultado de las negociaciones? Debo ser franco y decir que no siempre se puede lograr. A veces sí, a veces no. Depende de muchos factores, sobre todo del estilo de negociación. Y de eso te cuento más ahora mismo. Las negociaciones parten de tres premisas. Hay un componente de poder, el empoderamiento, el poder que siente la persona por dentro para hacer esa negociación. No tiene que ver tanto con entregarle el poder a otro o con sentir que el otro tiene más poder que yo. Sino tu propio poder para sentarte a negociar algo en particular. La segunda clave y el condimento de la negociación es la información. Disponer de mayor cantidad de información. Información precisa, minuciosa, analizada durante mucho tiempo. Te da mejores herramientas para llevar adelante una negociación. Y el tercer factor que es típico de todo tipo de negociaciones es el factor tiempo. Porque una negociación tiene un tiempo, tiene un proceso. No es algo que se va a poder negociar inmediatamente y que vas a tener una respuesta al día siguiente. Por lo general hay plazos, hay procesos que se van siguiendo en cualquier tipo de proceso de negociación. Es este típico ida y vuelta, por ejemplo, que hacemos cuando estamos negociando nuestros honorarios. O como el ejemplo de hoy, en este video, el tema del aumento de sueldo. No es algo que se dé automáticamente cuando vos lo vas a solicitar, sino que empieza un proceso paso a paso. Básicamente hay tres estilos para negociar. Un estilo competitivo, un estilo colaborativo y un estilo de intercambio de posiciones. Ahora te voy a explicar cada uno de ellos. El primero de los estilos es el estilo competitivo. Se le llama también el estilo ruso porque es muy duro, muy firme, donde el otro sí o sí se mantiene anclado en su posición y no va a ceder por más que pasen todas las cosas ni todos los argumentos que vos le presentes. Este es un estilo típico donde esa persona quiere ganar y quiere que el otro pierda. Es decir, que la posición negociadora es hacer que el otro pierda. A esto se le llama el estilo duro, el estilo competitivo de negociación. El segundo estilo es el estilo colaborativo, donde ambas partes se van poniendo de acuerdo en un proceso sobre ciertas cosas que están en discusión para arribar a un acuerdo que sea lo más equilibrado posible para las dos partes. En el mundo del coaching, en el mundo de la programación neurolingüística, conocemos este concepto como el de ganar-ganar. Que las dos partes salgan favorecidas con esa negociación que se está llevando a cabo. Recordá entonces, este estilo se le llama estilo colaborativo. Hacemos un acuerdo previo de que vamos a trabajar juntos para lograr el mejor resultado posible de la negociación. El tercer estilo se llama intercambio mutuo y es exactamente eso. Vamos a intercambiar algunas cosas de cada una de las posiciones, de una persona a otra, para lograr el mejor resultado posible. Es decir que vamos a tener monedas de cambio, como se dice habitualmente. ¿Cuál es el mejor estilo para negociar? La respuesta es que no hay un mejor estilo para negociar, pero sí puedo sugerirte que hay estilos menos confrontativos y menos emocionales. Por ejemplo, el estilo duro es muy emocional para ambas partes. Aunque una pueda estar actuando el rol de duro, el otro realmente la puede pasar muy mal. Entonces mi invitación es a que te muevas más a una negociación colaborativa o la del intercambio de posiciones donde siempre se va a buscar un mayor equilibrio y equidad para que las dos partes no sufran tanto en este proceso. Y ahora la mejor parte. Quiero darte seis preguntas, seis conceptos para que puedas plantearte internamente a la hora de negociar cualquier cosa, inclusive ese aumento de sueldo que estás esperando tanto. El primero es que te enfoques muy bien en tus necesidades y la pregunta acá sería ¿qué es lo que quiero lograr con esto? ¿Cuál es mi necesidad y por qué eso es tan importante para mí? Lo segundo para preparar bien tu negociación, porque todas las negociaciones se preparan de antemano, es saber qué forma vas a utilizar, de qué manera vas a plantear esto, qué argumentos vas a plantear para poder arribar a esa negociación. Cuando vas a negociar el aumento de sueldo, planteale a la otra persona el tema, pero de otra manera completamente diferente en vez de ir a pedir un aumento de sueldo. Andá a pedir feedback, que te den comentarios sobre tu desempeño. Y ahí deciles que seguramente debe haber algo que no estás haciendo del todo bien, por lo cual no estás pudiendo acceder a un mejor salario o a una mejor posición dentro de la empresa. Entonces que estás pidiendo que te den feedback para ver qué podés mejorar desde tu lugar para plantearte esas oportunidades de mejora. Es completamente a la inversa de cómo lo hace el 99,9% de las personas. El tercer aspecto a plantearte en una negociación es sobre tus valores. ¿Qué estás dispuesto a poner? ¿Cuáles son tus valores esenciales que se juegan en esa negociación? ¿Y de qué manera los vas a mantener firmes mientras se lleva adelante ese proceso? Esto es muy importante para que después no sientas incongruencia entre lo que vos pensás, lo que sentís, lo que decís y lo que haces en la negociación. Todo eso tiene que ser congruente para poder enfocarte en el mejor resultado posible. El punto número 4 tiene que ver con que te plantees las posibilidades reales de llevar adelante el resultado que vos estás anhelando. Y aquí te invito a que pienses también cuál sería tu plan B y tu plan C. Tu plan A es tu primera opción, también puede haber un plan B y un plan C igualmente satisfactorio para vos. Entonces no es pensar un solo resultado, sino pensar por lo menos tres resultados posibles para esa negociación. El quinto punto tiene que ver con tus emociones. Y preguntarte, ¿qué se me mueve a mí cuando voy a negociar estas cosas? Por ejemplo, en el tema de pedir un aumento de sueldo. Es algo que en general a muchas personas les resulta muy dificultoso. Es una charla difícil, es una conversación complicada de mantener. Aquí la clave es que recobres tu poder interno, tu autovaloración, tu empoderamiento para poder plantear esas cosas desde un lugar no de la necesidad, como te contaba en el ejemplo de hace unos minutos, sino de tu valor real puesto al servicio del trabajo, cuando esa convicción está muy alineada y tus resultados son muy obvios para la empresa de que estás rindiendo, haciendo mucho, dando tu máximo potencial, seguramente la negociación va a fluir mucho más rápido. Y el punto número seis tiene que ver sobre los distintos escenarios. Y aquí te agrego un condimento esencial en la negociación, que es el de tu flexibilidad. Por más que la otra parte se mantenga muy firme, es necesario que vos te mantengas flexible, flexible internamente. ¿Para qué? Para poder ver toda la diversidad de información que va apareciendo, toda la emoción que también va irrumpiendo en el paso a paso de la negociación y así poder tener más información para seguir negociando y en ese proceso para hacerlo más efectivamente, siempre con la meta en el resultado de estas alternativas. Esta alternativa A, B o C de la que te hablé recién. ¿Qué te parecieron estos consejos para aprender a negociar? ¿Conocías estos tres formatos de negociación? Bueno, seguramente ahora tenés algún elemento más de análisis para plantear todas las cosas que necesitas desde otro lugar y entender que el otro lo ve también como un proceso de negociación. Entonces, el acercamiento de las dos partes, la claridad en tu preparación, el formarte conceptos importantes para mantener estas conversaciones difíciles, como por ejemplo cuando vas a pedir un aumento de sueldo, te van a mantener más cerca de lograr el objetivo. Espero que te hayan gustado estos tips, estas ideas prácticas para que puedas negociar de mejor manera todo lo que quieras, inclusive ese aumento salarial que seguramente estás buscando desde hace tanto tiempo. Probablemente hayas encontrado mucho de valor. Te invito a explorar este canal de YouTube y a suscribirte. Aquí siempre vas a encontrar videos que tienen que ver con estos temas. Cómo mejorar en el trabajo, coaching, motivación, liderazgo, productividad para ser más efectivos cada día. Te invito a seguirme también en mi web y en todas mis redes sociales, que ahí podemos dialogar. Me encantaría conocer tus opiniones aquí abajo y también en las redes sociales para estar conectados. Me va a encantar leerte y responderte personalmente. Mi nombre es Daniel Colombo, soy coach ejecutivo, conferencista, autor, mis libros en Amazon.com y este es nuestro espacio dedicado a todos estos temas para mejorar, no solamente como profesionales, sino también y lo más importante, como seres humanos. Hasta la próxima.